La nueva junta directiva de la Asamblea del Departamento de Arauca y en la designación de la presidencia fue nombrado el diputado liberal Carlos Hernández, diputado. ¿Cómo le ha ido y cómo está esta designación de la Asamblea Departamental como presidente? Buenos días. Sí, muy buenos días. De verdad que darle las gracias primeramente a Dios, a toda la comunidad, en especial a los compañeros que depositaron en mí ese voto de confianza para seguir y continuar allí, representándolos en la Duma Departamental. Efectivamente para mí es un reto muy especial. Pienso que trataré primeramente de buscar a Dios en mi accionar, pero también mi experiencia, mi compromiso y sobre todo algo fundamental que lo he venido planteando. Yo quiero trabajar enormemente por generar gobernanza, por entender el fortalecimiento de la institucionalidad y por abrir unos espacios de participación ciudadana que serán fundamentales. Y es ahí donde tengo que decirlo. Agradezco el espacio, pero también los invito a participar de manera activa en ese proceso. Los medios de comunicación son fundamentales cada vez que tienen un grado de compromiso muy grande. Y es ahí donde viene el reto. Revisaremos realmente la programación de este semestre, el acompañamiento de las iniciativas del orden departamental para bien de la sociedad. Y tengo que resaltar enormemente el buen equipo que ha quedado allí en la mesa directiva, con el diputado Willington Rodríguez, con Lorenzo Camacho, diputado Oriundo de Arauquita, que nos permite generar esa dinámica estratégica para en equipo poder direccionar y enfrentar estos nuevos retos que trae la sociedad, sobre todo de un cargo tan significativo, tan importante como es la presidencia de la Asamblea. ¿A partir de cuándo estarán ustedes a cargo de esta nueva designación? A partir del martes 16, cada vez que la renuncia que presentó en su momento el diputado Juan Cuenza, pues la solicitó hasta el día 15 de junio y a raíz de esto, pues en el acompañamiento de los demás compañeros de la Asamblea, se presenta la renuncia conjunta, de tal manera que la nueva junta se posesionaría o comienza a hacer su ejercicio a partir del día martes 16 de junio. ¿Contra Inabarena ustedes como partido liberal en esta misma línea política que han venido trabajando en conjunto? ¿No ha sido fácil para el gobierno nacional, departamental, ni para ustedes como diputado, con todas las situaciones que se han venido presentando en el país? No, todos conocemos la dinámica. Aquí nos toca unirnos. Yo pienso que hay que trabajar, primero por mantener la unión entre un partido que ha sido propositivo a través de la historia y en este caso en la representación que tenemos en la Asamblea. Y segundo, igualmente importante, es buscar esa dinámica de concertar, de entender las diferencias, de revisar cómo podemos interactuar para mejorar, para avanzar y muy seguramente a eso nos dedicaremos en mi caso y en la mesa directiva en nuestra nueva administración. Entonces, ese es como el sentimiento, es el deseo, trabajar en equipo y bueno, vamos a poner toda nuestra experiencia, lo que necesita el momento histórico, el momento político del departamento, acompañar esas iniciativas que ha tenido hoy en el señor gobernador, todo el equipo de gobierno y obviamente generar gobernanza desde la institucionalidad en torno a los demás municipios y efectivamente a todos y cada uno de los que hacemos parte de este hermoso departamento. Gracias diputado, usted siempre atento al periodismo independiente de Canarauca 24-7. A usted Albeiro, felicitarle una vez más, darle las gracias y decirle que aquí estamos, una nueva directiva que muy seguramente generaremos los espacios para que ese ejercicio que ustedes hacen día a día, en especial en ese grave compromiso, pues que nos siga ayudando para poder sacar adelante este hermoso departamento. Sandra, ahí está la noticia política del día de hoy, nueva junta directiva de la Asamblea Departamental. Sigan en Estudios.